Segundo partido de la temporada contra el Betis. Muchas ganas en este precioso duelo de Oro al Andaluz. Vitalik, ¿qué opinas? Creo que es un partido clave, clave, clavísimo para sacar ese mal saborcito de boca que se ha quedado después del 0-0. Que era una posibilidad, pero no lo esperábamos y nos ha dejado ahí como un tufillo ahí. Que no mola, que no mola, hay que sacarlo. Vamos a hablar ya del Betis, del rival. El gran entrenador, mejor persona, Pepe Mel, un madridista como le queremos. Me gusta Pepe Mel que no tiene complejos en hacer jugar a su equipo como a él le gusta. Y va a jugar a lo que sabe, a tocarla, a atacar al rival, a buscarlo. Pero también es verdad que es un equipo que en determinadas circunstancias se puede replegar y puede salir a la contra. Muy peligroso. Muy peligrosos también Rubén Castro y Molina, las grandes referencias. Así que hay que tener cuidado con ellos. No sería la primera vez que nos dan un mal trago. Así que bueno. Pero yo creo que en Madrid, más que preocuparse en eso, tenemos mañana que salir con el hacha y el machete. Con el hacha y el machete. El hacha y el machete que en principio lo vamos a guardar un momentito para recordar a Van der Barth. Que es complicado que venga. Pero bueno, desde aquí mandarle nuestro amor. Le recordamos con mucho cariño, sobre todo a su señora. Saludos para los Van der Barth, para toda la familia desde aquí de Madrid con cariño. Ojalá que disfruten de Andalucía tanto como disfrutaron de Madrid. Y ahora sí que vamos a hablar de las armas. Y vamos a hablar de un gato. ¡Sacando el hacha! ¡El hacha! De un gato que parece doméstico, que es felino, pero que es salvaje. Que le gusta. ¡Que le gusta! Porque el otro día demostró que tiene carácter ahí en Twitter. El gran Karim. El apellido Benzema. El gato que no es gato, el 9,9. Para mí Karim es fundamental. Fundamental. Siempre que no ha estado, se le ha sentido la falta. Karim es fundamental en el funcionamiento del ataque del Madrid. Para que Ronaldo esté más libre, combina bien con él. Ahora que Benítez le quiere dar a Bale esa libertad ahí en el frente de ataque. Para mí Karim es fundamental. Karim vuelve ya, vuelve ya. Y no te vayas más. Hermosa, hermosa impresión. Pero contradicción. Te explico. Benítez le quiere de delantero centro. Benítez le ha dicho que marque 25 goles esta temporada. No estamos de acuerdo. Tú y yo, o nosotros dos y Benítez. Nuestros dos con Benítez. Yo estoy a tu lado, hermano. No estamos de acuerdo. Karim vino de 9, pero yo creo que es bastante evidente que estos años se ha demostrado que es más eficiente para el equipo jugando un poquito más tirado hacia la banda, un poquito detrás del 9 que de 9. Incluso a la hora de marcar, se ve que tiene problemas en la selección francesa cuando le ponen de 9, cuando ha marcado goles en el Madrid, vamos a echar un poquito a la banda. Se hace una pared con Ronaldo o con el que pasen por ahí y la enchufa. Es como funciona este chico. Haciendo paredes, me gusta a mí. El albañil. El albañil le vamos a poner. Y volvemos a esta falta de gol. ¿A cuál? ¿Qué? A esta crisis. ¿Cuál? ¿Qué crisis? No sé. La que están hablando. Se está hablando hasta de que se van a destituir a Benítez. Primera jornada, señores. Falso, señores. Falso. Mentira. Inexistente. Es verdad, nos ha dejado una pequeña sensación ahí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay falta de gol o no? ¿Dónde falta el gol? ¿Y dónde se puede comentar esto? Hay una barra de comentarios. Hay un Twitter. Real Galácticos. Es para España. R Galácticos para Inglaterra. Facebook. Instagram. Con esta cara me quedo cuando me dicen la falta de gol. Con esta cara me quedo. Y lo que sí que es importante es ubicar. O sea, que Rafa diga. Vamos a ver, señores. Usted, señor Ronaldo, es delantero este año. La banda izquierda tiene que ser para Bale. Porque Bale es el único sitio donde funciona. Y Bale no está funcionando hasta ahora. No nos volamos locos, pero es que no está funcionando. Es verdad. Es verdad. Dejemos la banda izquierda para que empiece a funcionar. Y una vez, de repente, con mejores sensaciones, empiece a funcionar por todo el frente de ataque. Ahora, Cristiano al área a invocarla. A invocarla ya. A invocarla. Sí. Y una cosa. Lo de la falta de gol es verdad. Nos estaba dejando una mala cara lo de la falta de gol, pero... Tiene esta mala cara. Mañana es importante. Mañana es importante. Si mañana nos vamos con el 0-0, lo de la falta de gol, ya más que un miedo va a ser un doble miedo. Double fear, que se diría. Que no se confundan. No se confundan. Pero es importante que el Madrid marque mañana uno, dos, tres o cuatro. Eso es lo que yo creo.